¿A que ustedes te han hecho la prueba? Mmm... ¡con pepinillo! Se dice que el pepinillo es lo mejor para tratar todo el contorno de ojos, ¿cierto? Así que hoy día les voy a enseñar cómo hacer un gel de aloe vera con extracto de pepinillo. Soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. Fíjense, el contorno de ojos es tal vez lo más delicado que tenemos. ¿Ok? Hay que tratarlo suavemente, hay que hidratarlo. Hoy se me quedaron mojados los ojos, por graciosa. Bueno, les decía que hay que hidratarlo porque definitivamente este envejecimiento total es lo primero que se nos comienzan a arrugar. Así que se nos conviertan nuestras bolsitas. Bueno, después hicimos uno también para las bolsitas que me salió maravilloso. Pero en fin, ahora vamos a hacer ese gel de aloe vera que les voy a enseñar y top secret, ¿ah? Top secret, mejor dicho, porque realmente esto es un secreto, ¿ok? Claro, si tú quieres encontrar esta receta u otras recetas más de cosmética, pues, o cosmética natural, nosotros en el Instituto de Aromaterapia hemos sacado el libro de cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales y todas estas recetas y más de 200 recetas ustedes las pueden conseguir. Ahora, si ustedes desean, pues también nosotros en el Instituto de Aromaterapia, la página web es www.institutodearomaterapia.org pues ahí van a encontrar toda la información de todos los cursos que tenemos. Cremas, gels, jabones, perfumes, aromaterapia. Aquí, bueno, entonces, lo primero, miren, lo que hice fue hacer un estrato de pepinillo. Aquí está el estrato de pepinillo que huele del 18, 18 de paso, 18 de paso. Fresquísimo, ¿ok? Este es el pepinillo, porque a veces en cada país cambian los nombres, ¿cierto? Este es el pepinillo, aquí, que nos va a acompañar. Aquí lo voy a poner para que nos acompañe durante toda la grabación. Y lo que he hecho ha sido hacer un extracto, ¿ok? Entonces, con este extracto, aquí, vamos a utilizarlo junto con el agua. Normalmente, yo utilizo la mitad de agua con la mitad de pepinillo. Este es el pepinillo. ¿Ok? Con un costadito. Y ahora sí, vamos a colocarle el gel. Yo estoy utilizando ahora solamente gel Santana. Y igual, vamos a batirlo. ¿Ok? Fíjense cómo está. Y ahora, vamos a comenzar a batirlo. ¡Vamos! 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 Miren qué delicioso ha quedado nuestro gel. Totalmente natural. Bello. A ver si lo pueden ver ahí, miren. Entonces aquí lo que vamos a agregarle una vez que ya se forma el gel es aloe vera. Ya está. Ahí tenemos otro tutorial que hicimos la vez pasada sobre cómo hacer el aloe vera acero. Y vamos a echarle también la glicerina. Ahora, siempre, como les digo, cuando utilicen estos productos que son un poco densos, traten de color, por ejemplo, glicerina líquida, son 5 o 3 gramos. Pónganle 4, porque se queda, miren. Se queda ahí. Y yo sí les recomiendo de que tengan todo puesto en mesa. Nada. De que, ay no, mientras voy preparando, le voy echando. No, 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 no es recomendable. Ay, me ajusta acá. Y, por supuesto, algo que sí es necesario que pongan es sorbato de potasio. ¿Por qué sorbato de potasio? Porque estamos echando pepinillo, agua, entonces inmediatamente si no utilizamos un conservante, también, pues, esto no va a durar mucho tiempo. Y este gel de aloe vera, realmente, ustedes van a ver, miren, aquí habrá, pues, unos 20 gramos que hemos hecho. Esto dura un montón, ¿ah? Pero, de todas maneras, algo que sí vamos a hacer es medir el pH, porque el contorno es muy delicado y yo siempre recomiendo hasta 7. ¿Ven? Esta es la tira. Vamos a echarle ahí. Ven, miren, quiero enseñarles una tira normal y cómo baja la tira. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, sí, estamos bien. Tiene más o menos unos 7. ¿Ok? Entonces, perfecto. No hay ningún problema de usarla. Igual, aunque para mí me ha salido bien por los insumos que estoy utilizando, yo a ustedes les recomiendo que siempre hagan la medición, porque los insumos a veces varían. ¿Ok? Por ejemplo, si esta fórmula lo hubieran hecho con carbopol, de hecho, hubieran tenido que utilizar la tetanolamina, ¿ok? Para subir el pH, porque hubiera estado muy bajo. No les recomiendo utilizar la tetanolamina. No les recomiendo utilizar la tetanolamina. Además, les podría recomendar usar la, 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 estas gomas que son mucho más naturales. ¿Ok? Entonces. Vamos a mostrar. Gracias. 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 Gracias.